Que hubiera esa razón, que no hubiera diálogo. Ese es el riesgo que yo vería. Si es como lo está planteando él, hay una buena posibilidad de que haya diálogo. Si es como lo está planteando él. Habría que ver. No, yo creo que el peligro para México es que los mexicanos no estén unidos. Ese es el peligro para México. Bueno, él le ha dicho que es populista. Yo creo que él ha hecho ya sus planteamientos. Y aquí la gente tiene que elegir y tiene que valorar a quién cree más capacitado, más capaz de dirigir el país. Mira, yo creo que en caso, hay que saber ganar y hay que saber perder. Gane quien gane, tendremos que trabajar por México. Ojalá que ese sea el ánimo de todos.